Christian Anfinsen, que también es premio Nobel de 1972, dice que solo un idiota puede ser ateo. Robert Millikan, que es otro premio Nobel de física, dice que no conozco a ninguna persona que sea inteligente que no crea en Dios. Y así hay muchas, en el libro puedes encontrar... Lo cierto es que la mayoría de los científicos hoy son teístas o religiosos. Uno de ellos, Richard Feynman, muy famoso y un gran divulgador, dijo que si nos sacan de nuestra especialidad, somos tan tontos como el resto de los seres humanos. Luego, el hecho de que un científico, por muy premio Nobel que sea, diga que es teísta o que cree en Dios, no me parece a mí razón suficiente para pensar que no se está equivocando. De los últimos 100 años de premios Nobel, y más del 90% de los premios Nobel de física o de química, es decir, los premios Nobel de ciencias, son teístas, es decir, menos del 10% no lo son.